Hacer cosas, tu creatividad es su destrucción. Bueno, esta es para la gente que le busca un sentido a la vida, y son, ya que sé, se van dentro de la vida, esta vida que tienen, buscando el sentido a la vida, y pierden la vida, sin más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!